Si pudiera descifrar Ay, lo que a mí me está pasando Si pudiera encontrar Esto que a mí me está enfermando Necesito un doctor Para que cure mi corazón Un psicólogo tal vez Para que no me vaya a enloquecer Si pudiera descifrar Ay, lo que a mí me está pasando Esto amor en realidad Lo que a mí no me está dejando Ay, pensar con claridad Esto que tú me estás causando Un daño perjudicial Pero yo así te estoy amando Ay, dame tres copas de tu amor Para emborracharme sin control Lléname esta copa de tu cariño Para llevarte siempre conmigo Ay, dame tres copas de tu amor Para anestesiar mi corazón Lléname esta copa con tus besos Para que nunca estemos lejos Oh, 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 oh ¿Cómo puedo controlar Todo lo que yo estoy sintiendo? Ay, doctor, dígame ya Yo sé que usted tiene el secreto Y un psicoanálisis tal vez Puede ayudarme a comprender Que se emborracha mi cabeza solo cuando ella se me acerca Y es así lo que me haces en mí Y es así lo que causas en mí Y es así lo que siento por ti Y es por ti que yo quiero vivir Ay dame tres copas de tu amor para emborracharme sin control Lléname esta copa de tu cariño para llevarte siempre conmigo Ay dame tres copas de tu amor para anestesiar mi corazón Lléname esta copa con tus besos para que nunca estemos lejos Oh 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 ¡Gracias!